¡Cristiano Romero! ¡Cobierno es mejor! ¡Gol! ¡Hola! ¿Qué tal? Muy buenas chavales, aquí estamos en Valentino Rossi, el videojuego Y vamos a continuar con el modo trayectoria Que, bueno, estábamos, pues más o menos a mitad de temporada, yo diría, ¿no? A mitad de temporada, incluso avanzados ya Estamos en el Gran Premio de San Marino en Misano Bueno, sí, bastante avanzados, sí, sí Ya llevamos más de la mitad De grandes premios, sí, sí, desde luego Y, bueno, pues vamos a este Gran Premio Seguimos en Moto2 Y vamos a... bueno, vamos directamente, yo creo Bueno, hace pocos vídeos que hemos mirado algunas cosas de nuestro piloto y tal Pero bueno, vamos a ir a la carrera ya directamente En el último Gran Premio vimos al final cómo estaban las clasificaciones Que vamos bien, de momento, vamos bastante bien Y van a ser 10 vueltas en Misano, ¿eh? Van a ser 10 vueltas y yo creo que en este vídeo Ni siquiera me tengo que... Ni siquiera tenemos que hacer corte porque... Bueno, vamos bastante... Yo creo, yo recuerdo este circuito que vamos bastante bien Lo hemos visto, bueno, en alguna carrera reciente que teníamos de estas de... 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 Valentino Rossi De... De... De su academia, ¿no? De la academia de piloto de Valentino Rossi en la que participamos Y... Bueno, eh... Aparte de eso porque... Bueno, con la Yamaha R1M con ese tipo de motos siempre vamos bien Pero aparte de eso... Sí que recuerdo que este circuito se nos daba... Se nos daba especialmente bien, así que... Vamos a ir a la carrera, salimos atrás y a pesar... Pues eso, de tenerla ahí a... De tenerla ahí a... Al máximo De dificultad Vemos el tiempo, 1.48 Va a ser el tiempo en el que nos tendremos que mover O menos para... Para poder... Dar caña en la carrera Bueno Lo que digo, eh... Bueno, creo no equivocarme, pero... Pero bueno, vamos a darlo todo Vamos a salir en última posición Y a pesar de manejar el control de tracción al 0 Bueno, desactivado Que lo vamos a... Vamos a empezar desde ahí Y sin haber dado vueltas Sin haber dado ningún tipo de vuelta para probarlo Pues me lanzo directamente a la carrera Yo creo que... Bueno, hubiese sido bueno dar una vueltecilla en entrenos Pero... Bueno, ahí veis que está desactivado A ver... Lo tenemos efectivamente desactivado Eh... Ahí está Apagado Bueno No sé si necesitaré ponerlo al 1 Pero no obstante Nos la estamos jugando así Así que vamos a continuar así ya Esto... Primeros momentos que... Me daba un poquito de lag Bueno Esperemos que como suele ser normal Va bastante bien Y no hay problema Salvo algún momento puntual Cuidado que nos pasamos aquí Y cuidado porque... Pues eso Vamos con el... El control de tracción... Apagado Así que... Cuidado en las curvas De momento, ojo Solo hemos avanzado dos posiciones al final Tenemos ahí algún toque que veíamos Cuidado Uf Al suelo Al suelo Y creo que no ha caído nadie más Solo nosotros Vamos a volver a retomar La moto está bien Lo malo es que hemos perdido mucho tiempo Pero bueno Ahora yo creo que aquí En esta primera vuelta Lo recuperamos En esta zona Que en esta zona vamos muy rápido Ojo, perdonad Este inicio La verdad que no ha sido nada bueno A ver Me salgo un poquito Uf Pues todavía Medio segundo de penalización Cuidado Todavía tomando el contacto a la pista Que parece que no hemos entrado bien Si que es cierto Que tenía que haber dado alguna vuelta Antes de empezar No, no Estamos... Me estoy pasando en las frenadas Un montón Bueno Bueno, menos mal que son 10 vueltas A ver Aquí entrando en meta Por fuera, eh Por fuera Hemos adelantado Bueno, vuelta número 2 Ya de nuevo estamos Aquí con la peña Pero... Que inicio de carrera Más malo Vamos a ver si mejoramos el pilotaje Cuidado ahí Tocamos ligeramente No quería yo tocar Bueno, venga Le adelantamos Le adelantamos Llegamos aquí en la curva Un poquito pasados Vamos a ver Cuidado que se va de atrás Ahora sí Aquí podemos salir fuertes Y bueno Recordamos medio segundo De penalización, eh A ver que sacar Un metrito ahí Unos metritos A los rivales Si queremos ganar la carrera Suponiendo que lleguemos adelante, eh A ver Ahí esa buena salida De la curva He preferido Fijaros Antes me tiré al interior La he cagado Y he aprendido la lección, ¿no? Eh Ahí me he tirado Tranquilamente A... Digamos más Conservando más Un poco más Por la parte de fuera Bueno, ahí un poco Hay problemas ahora Cuidado Que nos chocamos Ya sabéis En esta zona Muy rápidos Pero hay que controlarlo bien Y ahora pues Voy muy por dentro Afortunadamente Esos pilotos No son tan rápidos Y aún Teniendo un ángulo Tan malo Como el que llevábamos Somos capaces De superarles Y... Y no nos devuelven La posición No nos vuelven a adelantar Porque luego En la frenada Bueno Llegamos con peor ángulo Y tal Pero Suficiente Es suficiente Ahí de nuevo Me estoy Se me está yendo la moto Se me... Como si se me deslizara Mucho Y se me va totalmente Uff Aquí pasadísimos Otra vez Aunque bueno No tanto Al final No podía arreglar bien Y aquí ya aprovechamos El interior A ver si podemos No va a ser suficiente Vamos aquí En la frenada Uff Al final Me he acabado pasando Parece que nos íbamos Muy pasados Pero Pero a lo último Sí que Me he acabado pasando mucho Y hemos tocado A ese piloto rival Bueno Posición número 20 Estamos avanzando despacio También el control de tracción Al... Al cero Pues... Digamos que está ayudando A que avancemos despacio Bueno Ahora En vez de hacer un fuera dentro He optado por ir por fuera Todo el rato Más que nada Porque eran dos los pilotos Y como iba A intentar adelantarlos En la misma curva Pues lo hemos hecho así Cuidado otra vez Ahí al toque Bueno Afortunadamente Nos sale bien Adelantamos Bueno Lástima por ese toquecito ahí Pero bueno No ha pasado nada Venga vamos Aquí No estoy acabando De entrar a fondo A ver si puedo entrar a fondo En esa No he acabado de entrar a fondo No La primera de todas las curvas Nos tiramos aquí Perfecto Adelantando a todos A esos tres pilotos Cuidado las salidas ahora Flojas Adelantamos Bien Bien Por el exterior A ver en meta Si no me paso Que Le damos unas vueltas ahí Entrando pasaditos Pero ahora lo sacamos bien Lo sacamos adelante Estamos casi en puntos Pero todavía no hemos llegado Por ahí adelante El grupo de cabeza A ver ahora Atacamos por el interior Perfecto No se lo esperaba ahí La moto del Leopard Perfecto Vamos a ver si Llegamos al grupo de adelante Tenemos un grupito aquí Y luego el de adelante El grupo de cabeza Así que Estamos bien Estamos bien Avanzando poco a poco Cuidado que ahí Se me iba demasiado de atrás Salimos aquí muy potentes No se nos va de atrás Aquí sorprendentemente Bueno Seguimos con el medio segundo De penalización No ha cambiado mucho la cosa Bueno Vamos a hacer un fuera adentro Si nos permiten Uff Aunque me he ido muy paso Al final Vamos Final fuera fuera Por fuera todo el tiempo Venía por dentro Otro piloto No hemos podido Al final adelantar Vamos a ir más abiertos Aquí A ver si podemos cerrar Hemos dejado la puerta A ese piloto Pero Hemos conseguido aguantar La posición Y fijaros No salió bastante mejor Que en otras ocasiones Porque ahí Una frena tan Aquí tengo que ir más frenado Porque si no Les voy a golpear No puedo atacar mucho En esta si A ver Perfecta Perfecta Cuidado Un poquito pasado Lo aguantamos bien Decía que A ver Cuidado Esta curva Es que frenan demasiado Pero al final Bueno No está mal No está mal Al final No hemos provocado Afortunadamente Ningún accidente Decía que bueno En esas curvas De frenada Que son tan lentas Evidentemente Sin control de tracción Me cuesta mucho salir A acelerar Y bueno Estamos ya novenos Cuidado Otra vez pasaditos Bueno Ligero toque No íbamos Tan tan pasados Como otras veces Cuidado aquí con Márquez Uy ahora Márquez Se pasaba ahí Ha hecho un giro Demasiado brusco Pasaditos ahora Pasaditos Y en esta zona Que no nos gusta Nada pasarnos Porque Porque ahí Perdemos mucho tiempo Bueno Y nos cuesta mucho Salir con la moto Luego Bueno a ver A ver si nos quitamos Ya la La gente esta De aquí atrás Y con suerte A ver Intento frenar Un pelín tarde O más o menos En el momento Perfecto Si señor Pues nada Quedan La mitad de carrera Cuando pasemos por meta Y hay que dar caza Al grupo de adelante Cuidado Pasaditos ahora Lo bueno es que Hemos podido salir Bastante Apretando Bastante Y aquí podemos Recuperar Bastante La distancia Que tenemos perdida Vamos a intentar Hacerla a fondo Ahí está Perfecto Entrabamos un poco pronto Pero al final La podía hacer a fondo Recuperamos muchísimo Si si Esta zona Incluida Esta curva Ganamos muchísimo tiempo Y esa curva Incluida Pues que Antes veíamos Que es que van Muy lentos Se frenan muy pronto Para mi gusto Es cierto que es una curva De muchos grados De girar demasiado Y hay que ir muy lento Es una curva lenta Curva lenta Pero Pero aún así Yo creo que frenan demasiado Bueno El objetivo es al final De esta vuelta Haberles cogido Aunque No descarto Cogerles antes Pero Y he girado tarde Pero Pero bueno El objetivo es al final De vuelta Más o menos Estar detrás Y yo creo que Faltando luego Cuatro vueltas De sobra Incluso si tardamos Dos vueltas En cogerles No habría problema Lo que quiero detener Es alguna vuelta Cuidado Ese saltito Por el piano Y menos mal Que he levantado El dedo Del botón Del acelerador Porque Se nos caía Nos caíamos De la moto Uy Se pasan ahí Esos pilotos Van ahí peleándose Hasta Seis pilotos Peleándose Por la primera posición Raro Raro Ver esto En moto 2 Es más Esto de moto 3 Que de moto 2 Cuidado Cuidado Uf Madre mía Lo que he perdido Aquí de tiempo Por hacer No sé Una tontería He frenado Muy raro En esa curva He solto Acelerador Muy pronto De hecho Y Y luego Efectivamente Al Al hacer la curva La frenada Distinta Ya desde un inicio Pues al final La he terminado Por hacer Mal Voy a trazarla Como siempre Pues La he hecho un poco raro Y al final No me ha salido bien Hemos cambiado un poco Los tempos de la frenada Y no lo he sabido Gestionar al final Pero bueno Estamos ya casi encima 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 del grupo Venga ya estamos ahí detrás Bueno por medio segundo Como digo De penalización Y en estas cuatro vueltas Lo que tenemos que hacer Es eso Mismamente Ver un poquito Estudiar al grupo Ver las zonas de ataque Para poder Aquí por ejemplo Sería una posible zona Aunque no es demasiado buena O incluso esta curva de derechas Pero bueno Sería para adelantar A un piloto Y poco más Y bueno Igual parece raro el comentario Pero hay curvas Que adelantamos A más de un piloto Incluso en algún gran premio Esta En esta podemos cepillarnos A bastantes Les dejo pasar Les dejo pasar Vamos a seguir estudiándoles Para ver los puntos clave De adelantamiento Aquí podría ser otro A ver saliendo Saliendo aquí rápido Va a ser complicado Porque Con el desgaste de enigmático Ya Con más de media carrera Que llevamos de vueltas Va a ser complicado En esa curva Va a ser complicado Intentarlo A no ser de que Lo intentásemos En la frenada Difícil Yo creo que va a estar En la Justo en la recta anterior En esa salida De De la curva Esa curva Que bueno Es de 90 grados Aproximadamente Ahí salimos muy rápido A la recta Y luego en esta Serie de Curvas Aquí podemos adelantar mucho De hecho Podemos adelantar Fijaros que lentos Pasan por esta Lo que digo O sea que yo creo Que es zona clave Y bueno Creo que no hay que pensárselo Mucho más Aquí podríamos adelantar A uno Pero bueno Yo creo que más o menos Está claro Donde podemos adelantar Y donde lo vamos a hacer Y bueno Lo hago un poco así Porque tenemos vueltas Tres vueltas Para el final Hay tiempo de sobra Y también Luego pues queremos Sacar ese Medio segundo Que necesitamos Y como digo Fijaros como algo ganamos Bueno Al final He levantado al pie Y le he tocado Pero al final He decidido Ni siquiera Intentarlo Aun con el toque Esta curva Es que se me complica Siempre Parece que voy Bien incluso Algunas veces Y se me acaba Se me acaba yendo La moto Me acabo pasando Bueno Primer adelantamiento Adelantamos a A Thomas Lutty Ahí va Cuidado Y ya estamos Con Luz y Zarco Bueno Vamos a ver Porque ahí Al final Se nos ha metido otra vez Lutty No quería yo Frenar Hay mucha gente Mucho pelotón Y no quería yo Frenar ahí fuerte No debe ser que la cagásemos Cuidado 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 He tenido que levantar un poco Aunque ahora podremos salir bien Vamos Y a ver ahora Cuantos pilotos podemos adelantar ¿Eh? Hay que intentar meternos ahí Ya en medio grupo Aquí en el juego Es más difícil Que en la realidad Lo típico de ir ¿No? Adelantar a uno Ir a mitad de grupo Complicado Porque las frenadas O adelantas a varios O te adelantas Adelantamos ahí a Lutty también Que se cerraba mucho Y nos complicaba la zona de adelantamiento Prefiero pasarme ¿Vale? Y que me adelante alguno ¿Eh? Lo digo porque La otra opción era tocar Tocar a alguien Y preferimos no tocar Bueno ahí está Uy se escapa el mince Ahora le hemos dado ahí Un poquito de margen Nos metemos aquí Por Zarp y Morbidelli Yo como siempre Metiéndome ahí Dándoles Toquecitos A los demás ¿No? Bueno me cuesta mucho Gestionarlo A Al milímetro Y vamos a por Rins Ya eh Hemos adelantado ahí En esa zona Que decíamos que era Una zona posible Bueno bueno Rins se acaba de abrir Un montón eh Bueno y es táctica Esta para Cuidado No pasa nada Perfecto Rins y nosotros detrás Cuidado aquí Vamos a intentar adelantar Salimos rápidos Cogemos el rebufo De Rins Luchando ya Por la victoria Van a faltar Bueno falta vuelta y media Va a faltar una vuelta Al paso por meta También ahí Fastidiando un poquito A Rins Y vienen por detrás Para Para acogernos Venga vamos a ver Lo importante Esta Cuidado que viene Rins Uf he tenido que levantar He tenido que levantar Uf cuidado viene Zarco Uf vienen todos A ver el rebufo Importante Uf a ver Cuidado aquí Que le podemos golpear A Rins Vamos por la parte de fuera No se por donde tirarme A Rins Porque va tapando Toda la zona Vamos por fuera Uf a ver a ver Le adelantamos Le adelantamos Vamos a consolidar Posición Última vuelta Tenemos que sacar Medio segundo Vamos a intentar Hacer una vuelta rápida A ver si podemos llegar Primeros a meta Ahí estamos Uf curando los pianos Al máximo ahora Salgo como puedo De rápido Ahí me he patinado Un poquito Sacamos ventaja Creo que con esto Ya nos daba para ganar Y ha sido solo En una curva ahí Pero bueno Vamos a intentar Hacer una vuelta rápida Tenemos aquí Dominio en En Misano Y vamos a intentarlo A ver si me concentro Y hago una buena vuelta Típica vuelta De clasificación Aunque el neumático Ya no está Para Para tirar tantos cohetes Pero bueno Podremos hacer una vuelta buena Y sacarle ventaja Ahí me iba un poco Uf apurando ahí al máximo Bueno Creo que sacamos algo de distancia ¿Viene Zarco? Yo creo Sí Zarco segundo Adelantado Alers Rims Bien aquí La curva Bien 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 Rims De nuevo Por delante Se están peleando Atrás Hemos cogido la delantera Le hemos sacado distancia Cuidado que No Mierda La hemos liado aquí Aún así Creo que vamos a tener Margen Tenemos margen Sí 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 Porque ahora viene La zona buena Qué lástima Se me ha fastidiado Esta vuelta Que estaba siendo Bastante buena Ahí bueno He tocado un poquito De freno Para no salirme del piano Y ahora fundamental Hacer esta bien Y ya está Perfecto Lo tenemos Ahí un poquito A saco entrada Al vértice Pero bueno Está bien Está bien Buah Qué ventaja Les hemos sacado Hacemos la última curva Tranquilamente Y esto nos da Para hacer un caballito Amigos Caballito De entrada Meta Perfecto Nos ha salido Perfecto El caballito Le ha aguantado bien Además si os fijáis Lo he hecho Bastante bien Porque no lo he hecho Muy pronto Que cuando vamos Con cuanta menos velocidad Es más fácil Hacer el caballito Si vamos ya muy rápidos No me sale No me deja hacerlo Pero ya llevábamos Un poquito de aceleración Cuando lo he levantado Y No la No le ha No ha sido un caballito Que ha sido muy fácil Levantarla Le ha levantado un poco Más despacio Y entonces ahí Como que Me ha sido mucho más fácil Aguantar bien la moto Porque no ha sido Un caballito muy repentino Ha sido más progresivo Más tranquilo Y luego pues Mantenerlo No me ha costado mucho La verdad Que otras veces Los caballitos Me han costado más Más Bueno A veces casi caerme ¿No? Y el mantenerlo Y tal Pero ha sido La verdad que Bastante bien Lo he aprovechado Bastante bien La recta Un trocito de recta Y levantarlo Bueno pues Ha sido una buena celebración Para la carrera Que hemos hecho La verdad Está saliendo último Llegando Bueno Hemos tenido una caída incluso Llegando luego al Al grupo De adelante Con mucha calma Y estudiándole Durante una vueltecilla O así Hemos visto los puntos clave Que más o menos Ya me los Ya los conocíamos Pero bueno Era por verlo Y nada Lo hemos solventado Hemos sacado algo de tiempo Por ese medio segundo De penalización Y Y Zepini Zarko segundo Y Rins tercero Se ha impuesto el francés Al final al español Con Folger cuarto Morbidelli quinto El gran Damnificado Es Lous Sexto Sexto Además se queda Se está quedando Ahí cuarto Un poquito Relegado En esa pelea De a tres Digamos Entre Rins Zarko y Lous Se está quedando Lous Más despegado Y Zarko se pega A Rins Con estos Puntillos Que le ha sacado Con la segunda posición Nosotros ya Casi 50 puntos De ventaja Y bueno Morbidelli Que este año Es el claro favorito Yo diría Para la categoría De moto 2 Lo demostró En Qatar Y bueno Alex Márquez Con la misma moto A ver si puede Disputarle Algo Lo veo Al final Al final vi que Bueno En la carrera Costó Le costó A Márquez Y va a estar complicado Pero bueno A ver si se anima A ver si puede estar ahí Veremos Veremos Que pasa Que pasa En las próximas carreras Y veremos Que pasa En las Nuestras En las próximas Nuestras En Aragón Nos toca Gran premio En casa En Motorland Aragón Vale Así que Es un circuito Bueno En parte Parece algo simplón Pero Tiene sus encantos Y es un circuito Que Quizá Bueno No sea el favorito mío Pero me gusta Y bueno Tiene zonas Ya digo Subidas Bajadas Siempre está bien Y diferentes tipos De curva Curvas más Más lentas Más rápidas El sacacorchos Que hay Al revés Que en la gula seca Que bueno No es tan espectacular Pero También está Está bien Y bueno Con esto lo dejamos Nos vemos en la Próxima carrera En Motorland Aragón Y bueno Con esa ventaja De puntos Que Parece que Cada vez Se confirma más A ver si en MotoGP Luego En el año siguiente Nos cuesta más ya Porque El control de tracción Pues iremos Todavía Más complicado Será más complicado Manejarlo Y a lo mejor Ahí ya sí que Definitivamente Se igualan un poco más Los pilotajes Y los tiempos De momento En Moto2 Estamos viendo Que seguimos siendo Superiores al resto A pesar de estarla ya A tope Nada Nos vemos En el próximo Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!